Música Trabajadores de limpieza pública destrozan casa de Joel Martínez Castellanos por atropellar y matar a su compañera de trabajo, María Luz Carlos Ramos. Desde tempranas horas, los compañeros de María se apostaron en la vivienda del suboficial técnico de tercera en Pío Pata para esperar que éste sea detenido. Tras hacer las diligencias correspondientes en el vehículo de placa C2P275, la Fiscalía de turno solicitó que este sujeto colabore con la justicia de manera voluntaria, pero su intento fue en vano, por lo que tuvieron que solicitar un deserraje al Poder Judicial para poder capturarlo. La espera para poder intervenirlo fue larga, por lo que los trabajadores en todo momento gritaban que se entregue. Muchos con lágrimas en los ojos, muchos con la mirada de indignación, pero todos con el mismo propósito, exigir justicia. Pasó más de tres horas, los compañeros de María fueron preparando pancartas, por lo que con un gran despliegue policial se pudo intervenir a Joel Martínez Castellanos. Al ver que este suboficial salía, los familiares y trabajadores enardecidos por lo que había cometido, intentaron pasar la barrera policial. Todo pasó la noche de ayer, cuando María trabajaba como día a día, en las intersecciones de Atalaya e Independencia, cuando este vehículo conducido por Joel Martínez Castellanos chocó contra el carro compactador impactando a María. Pero este sujeto, en vez de ayudarla, pasó por su encima arrollándola y emprendió la fuga, por lo que un taxista le persiguió hasta su vivienda en Pío Pata. Hasta el lugar llegó la alcaldesa del Tambo, Neme Cury Capcha, para manifestar que los trabajadores de limpieza pública cuentan con la seguridad del caso. Asimismo, el trabajador pide a los vecinos del Tambo que no sean irresponsables al dejar en medio de la pista sus residuos sólidos, por lo que arriesgan sus vidas. De igual manera, el coronel José Zúñiga dio la recomendación ante este caso. Uno de los delitos que más se produce, y eso no solamente lo cometen los efectivos policiales, sino también sus ciudadanos normales, es la conducción en estado de ebriedad. Eso tenemos que hacer campaña de sensibilización, de tal manera de que no suceda este hecho. O sea, tenemos que erradicar, o sea, las personas tienen que ser conscientes que no se puede manejar en estado de ebriedad. Y esa recomendación va para los efectivos policiales y también para la población. ¡Noche! ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino!